Bueno, Guayla Festín que se ha dado en la recta final del Madrid ante el gran equipo de África de siempre. Diez Champions. La africana es tira la Lali, que nadie le quita importancia a la Lali. Diez Champions. Pero es que el Madrid cuando se pone, se pone. Es cierto que después del 2-0, que parecía estar todo hecho, ya se han metido un gol de penalti. La verdad que es una ingenuidad que me venga. Por cierto, un penalti previo, clarísimo a Vinicius. Que ahora es el tercero, pero casi lo prefiero. Porque mira, sí tiene una emoción y el Madrid en los últimos minutos ha demostrado por qué es el mejor equipo del mundo. Uno, porque es el mejor equipo de Europa y aspira a ganar el sábado, el campeonato, ahí en la final de Rabat. Ha sido dos goles de buceo. Porque fijaros, el 3-1 entre Ceballos, que han salido en los últimos minutos de refresco, y Rodrigo han fabricado una acción entre los dos. Así, una espina así de tac. Ha hecho una cosa así, Rodrigo. Llega Ceballos y ha hecho así tac. Y así tal. Y ha llegado Rodrigo. Y cuando el portero estaba abajo, se le ha puesto así a un lado. O sea, un gol, ¿cómo te dirías? De fútbol sala. Un gol de los que meterías cuando estabas en el colegio. Que decía, mira, joder, esos son los dos jugones. Que los jugones desarbolaban por entero a una defensa entera con dos toquecitos. Lo que hacen los genios del balón. Entre Ceballos y Rodrigo lo han hecho. Por cierto, toquecito que ya Vinicius lo había hecho en el 0-1. Porque el primer gol de Vinicius también con esa picadita que Ramiro le negó contra la Real Sociedad. Pues como la va, ¡pac! Maravilloso. Y ha abierto el partido. Y luego, por supuesto, Fede Valverde. El halcón. Ha vuelto el halcón. Que ha metido un golazo también con ese amago final. Los cuatro goles del Madrid son de los que justifican que toda la grada, todo el estadio, allí en Rabat, todos, menos en un fondo que menos cuantos ejercicios, todos del Madrid. En Marruecos son todos del Madrid. Yo he estado allí varias veces, la gente madridista en Marruecos. En Arabia Saudí eran todos del Madrid. Y esto no es casualidad. En Madrid, cada vez que cruza la frontera, todo el mundo es del Madrid. El 80% del campo es del Madrid. Analicemos por qué. Porque este es el equipo que representa la bandera del fútbol. Dejemos de demagogias, de propaganda desde siempre, de oportunismos. Porque un equipo ahora parece que ha ganado tres partidos, no. Aquí el bueno es el que está. El bueno es el que está en el Mundial de Clubes. Los momentáneamente líderes de la Liga Española, les recuerdo, que no juegan ni la Champions. Que tienen que jugar a partir de la semana que viene en la eventuaria de Europa League por segundo año consecutivo. Aquí solamente está y solo tiene entrada VIP en este club los que han ganado la Champions. Ese es el Real Madrid. Por eso está aquí. Dicen, no, es un torneo así de baluado. ¿Cómo que de baluado? ¿Cómo que de baluado? Aquí solo está el campeón de Europa. Solo está el campeón de África. Aquí solo está el campeón de Asia. El campeón de Oceanía. Aquí están los campeones de los cinco continentes. Y el Madrid está porque ha ganado la Champions. Y a lo grande. La mejor Champions de la historia. Así que, un respeto a la Madrid. Un respeto a la Lali, que lo ha demostrado. Hasta la recta final que el Madrid ha puesto su calidad. Incluso porque fue un penalti morris. No caen cinco. Pero la verdad es que da gusto cuando el Madrid tiene esa alegría final. Y me detengo con Sergio Rivas, que ha sido ya la guinda final. Sale el chaval. Un minuto de gloria. Pues sí. Un minuto de gloria. Porque nada más. Salía al campo, primer balón que toca. ¿Cómo la pone con la zurda a pegar el palo? El portero de la Lali. Que es bueno, por cierto. El portero de Egipto. Nada. Ni se ha movido. Ha hecho la estatua. Un zurdazo imposible de parar. Qué maravilla. Como se muestra la reivindicación de la cantera. La reivindicación del Castilla. La reivindicación de Valdebebas. Este Madrid tiene pasado, presente y futuro. Es un Madrid que ahora mismo tiene que esperar al final del sábado. Alilal. Cuidado, que yo vi el partido con el Flamengo en las semifinales. Y le dieron un baile al Flamengo. O sea, bien ganado el Flamengo. O sea, lo que me dirá es que si hubiera sido el Flamengo. Pues ojalá hubiera sido el Flamengo. Porque me pareció bastante más flojo que el equipo saudí. Cuidado que estos juegan bien. Oye, tienen arriba a Vieto. Tienen a... ¿Cómo se llama este Aligalo, el que tenía el Granada? Que es sumo futbolista. Tiene a Cuellar. Tiene a Carrillo. O sea, cuidado que estos... Tiene a Marega. Que era un jugador en el Oporto. Tiene un equipo muy apañado, ¿eh? Muy apañado. No va a ser fácil. Hay que currarla esa final y ganarla. Y para ser campeón del mundo. ¿Quién va a ser el rey de reyes? ¿Quién va a ser el rey de Madrid? Marruecos es madridista. Y se ha demostrado quiénes son los verdaderos faraones blancos ante el campeón de África. Ah, qué maravilla esa es el Madrid. Es que mola, mola, mola. Vos tú seguís diciendo que es un torneo de balón. Lo decís los que estéis en el sofá de casa. Los que están ahí en el campo, los madridistas, lo van a ver. Vos tú en el sofá de casa. No, hay torneos muy malos. Y tú no puedes ir. Que llevas ocho años en la Champions. Que tú no puedes ir. Que no te dejamos entrar. Que no tienes tarjeta BIC. Que te tienes que quedar fuera. Que no puedes. No te cueles. No te cueles. No te cueles.